¡Hola a todos! Aquí Mr. Jantan y bienvenidos a una nueva serie que es Kirby PSA en Dreamland. El pacífico mundo de Dreamland está en peligro. En Dreamland los sueños siempre emanaban de la fuente genial, fuente de los sueños. La fuente de los sueños recogía las esperanzas y sueños de todos los seres vivos. También era responsable del descanso que proporcionaba un sueño reparador. Pero un mal día, todo Dreamland perdió la capacidad de soñar. El rey Diddy se estaba bañando en la fuente de los sueños. Incluso robó la varita estelar, origen del poder de la fuente y la rompió en pedazos para dárselo a sus secuaces. Ahora Kirby debe embarcarse en una aventura para restaurar los pacíficos sueños de todos los habitantes de Dreamland. Y aquí tiene muchos, no solamente tiene el idioma inglés, sino también el alemán, francés, español e italiano. Yo prefiero español. Porque para así, para facilidad de leer. Y sin más que decir, ¡vamos a comenzar! Y comenzamos con el archivo 1. Y vamos a comenzar. Bueno, primero podemos ahorrar el archivo. Y listo. ¡Comenzamos! Ah, antes de comenzar, que no se me olvide de mencionarles que esta serie la voy a subir los miércoles y los sábados. Y los domingos no subiré nada, nada de nada. Habrá un hueco en mi canal para los domingos. Y con eso ya tenemos la tanda completada. Y sin más que decir, ¡comenzamos! Un jugador, por supuesto. Y listo, ya. Vamos ahora al nivel 1. Y vamos a absorber. Y tenemos el poder del rayo de Waterloo. ¡Toma! ¡Mirad, yo no es grueso! ¡Toma! Bueno, ¿qué más da? Y tenemos el poder del fuego. ¡Y entramos! Quiemamos al Guadaldu. Y quemamos a este bicho. Por aquí, de por aquí. Y... ¡Vámonos! ¡Ups! Acabo de perder un poder. Pero no importa. Tenemos el OVNI. Hay quieto, se tambalea. Pero cuando es el movimiento, se queda firme. Si uno lo mantiene cargado, ese rayo, imagínate lo que... El daño que mete. Semejante potencia, qué buena potencia, semejante potencia que tiene ese OVNI. Y vámonos a ver... No, casi. Casi llego a uno. Y... Lo... Ah, olvidé mencionar que este es como la remasterización del Kirby's Adventure del NES. Y... Va a parecer curioso que lo suba al canal... Una remasterización del Kirby's Adventure. Y... ¿Ya vieron la diferencia? El gorrito. Bueno, sin mencionar el ambiente, de los niveles. Y... Tenemos un minijuego que es Tenis Bomba. Me imagino que colocaron ese nivel por el... Multijugador de la Game Boy Advance. Hay que tener reflejos. Y solamente quedamos... Rojo y yo. Casi. Y ganamos. Vamos a ver que ganamos... Tres vidas. Ni más ni menos. Y entramos al... Nivel 2. Vamos. Otra vez rayo. Genial. Dejamos que el gordo pase. Y vamos... Saltando... En la estrella remolque. Y... ¡Pla! Y listo ya... Nos enfrentamos a... Pombi Bros. Si uno sabe... No conoce sus movimientos... La va a tener fácil... Esa batalla. Y voy a tomar el... Poder del catapum. Los minijefes te proporcionarán... Poder. Y mira semejante poder. Poder explosivo. Y como ven... Flotamos en el... En el agua. En el agua... Tenemos como una especie de... Gafas de buceador y toda la pesca. Y acabo de recibir un daño del Waddle Dee. Bueno. No me cargué a ese chispazo... Porque lo necesitaré para esto. Para el maxi tomate. Aunque también podría absorber cajas. Pero bueno. Cosas. Y saltamos, saltamos, saltamos y... Los enemigos recibieron chispazos... Donde se cruzaron. Y nada. Que alcanzo... El 1. Y vámonos. La versión en inglés ya... Ya lo... Subí con el Kid Beast Adventure. Subirlo en inglés es el de... Pesadilla en Disneyland no aguanta. Es como de lo... Es como... Es casi lo mismo. Y aquí... Deslizamos. Y... Toma. Nos atravesamos. Con el chispazo somos casi intocables. Casi. Porque de los ataques de los mini jefes y de los jefes no creo que me proteja ese chispazo. De los enemigos comunes, sí. Podemos proporcionar un buen electrochoque. Y aquí... Aquí por lo visto... No... El... Aquí no... No puedo usar rayos, sino... Un chorro de agua. Bueno... Del fuego... De los ataques a distancia no creo que me protejan el chispazo. Porque si no, ya estaría rotísimo. El ovni... De por sí es roto y... Es de un solo uso. Igual que el catapún. Es utilizado solamente por nivel. Igual que el catapún y el micro. Y... Ups. No presioné el A. Y llegué al 7. Bueno, bueno. Y... Antes de... Antes de despedirme. Aquí tenemos... El museo de las habilidades copia. Ahí podemos adquirir habilidades copia cuando queramos. Cada capítulo... Haremos... Tres niveles. Con jefe incluido. Y eso es... Todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de despedirme pueden enviarles saludos a... Carla Velázquez. De Maho Catastorn. Elucio X. Tobiad. Volvastor 999. Supercell. Tad Squid. Matsuyungamer. Y todo aquel que esté viendo este video. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!